Logramos el objetivo que era campeonar, ¿no? Ahora tenemos claro que tenemos otra meta, ¿no? El cual es campeonar a fin de año y hacer un buen torneo internacional, ¿no? No, que el grupo está muy unido, ¿no? Somos un grupo muy unido y todos sabemos, tenemos claro cuál es la meta, ¿no? No, bien, contento, aprovechándolo para estar con la familia, ya que yo siempre, a veces nos privamos de muchas cosas con ellos, pero contento ahora empezar a trabajar mirando al comienzo del campeonato, ¿no? La confianza del profe le sirve a uno, le sirve a uno para que uno haga bien las cosas, ¿no? No, los clásicos son clásicos y tenemos que jugarlo como tal, ¿no? Como si fuera una final, es un clásico, por más que sea amistoso, sabemos la rivalidad que hay entre la historia y nosotros sabemos, no tenemos claro eso, ¿no? Si bien es cierto, la gente, tal expectativa, nos han apoyado siempre y creo que no van a dejar de hacerle ahora un clásico, ¿no?